Suscríbete a La Panterita. Salió lesionado Víctor Salazar, así como ya anticipado el compañero Wilson González, ayer una lesión que lo va a dejar cinco meses fuera de los terrenos de juego lateral por la zona derecha, Olimpia se queda sin lateral derecho, así con la lesión de Salazar por lo menos por una semana. Sin lateral derecho titular, sin lateral derecho, en este caso, para utilizar el técnico Diego Aguirre. En el encuentro de patronato, el atleta sufrió trauma indirecto en la rodilla derecha. La afección compromete ligamento colateral externo y parcialmente ligamento cruzado posterior. El plan de realizar el tratamiento médico de rigor, periodo estimado de recuperación cinco meses, dice el informe médico de La Olimpia sobre el lateral derecho titular. Víctor Salazar y Sergio Tálvaro, el atleta cuenta con antecedentes de esguince secuelar que compromete la rodilla derecha, se encuentra en la etapa final de su recuperación en aproximadamente una semana. Cinco meses para Salazar y en una semana recuperaría Olimpia a Sergio Tálvaro. ¿Y quién por de pronto va a ser lateral derecho Olimpia? Y mirando antecedentes, me parece que va a ser Johan Romaña, el lateral derecho titular, y el joven Echeguren, Facundo Echeguren, 19 años, en su momento fuera convocado a la selección nacional. Esa selección nacional que lamentablemente no pudo participar en aquel sudamericano que se preparaba justo vino la pandemia, y Facundo Echeguren había perdido esa posibilidad de ir al sudamericano. 19 años con él, a lo mejor hoy debuta y con él cumple el reglamento su 19 Olimpia, 19 años, lateral por la zona de derecha. Echeguren. ¿Y qué condiciones tiene? ¿Qué tipo de laterales, Johnny? Lamentablemente Bruno no podemos decir porque en muy poco partido vimos de él, porque hasta el momento no pudo debutar en primera división, alterna en su categoría con la categoría reserva, pero hace bastante tiempo. Él con Vargas luchaban por llegar a primera división, Vargas fue prestado independiente de Campo Grande, Echeguren se quedó en el plantel, y ahora es convocado para ser parte del plantel principal. Johnny, el estado real de Otálevaro recién ahora conoció la luz pública, ¿no? Porque hasta se especulaba que había alguna diferencia, porque el propio Otálevaro había posteado algún que otro en Instagram, algún que otro texto, lo cual desorientaba un poco, pero había sido que estaba lesionado. Sí, exactamente. Decíamos en aquel partido contra el general Caballero, cuando aparecía Johan Romaña, decía que tenía la información que él no estaba lesionado, cuánto tiempo pasó de ese partido, y recién esta mañana, complementando lo que se venía hablando de Víctor Sarazar, se confirma oficialmente, y también se agrega esta lesión de Sergio Tálvaro. No era fácil, en este caso no era difícil poner un... Pero dijiste que, Johnny, que una vez recuerdo, le consultaron a Aguirre, y el propio Aguirre no fue claro sobre su estado. Sí, no fue directo, no fue categórico. Por eso había quedado un poquitito de duda, pero con esto se confirma plenamente la lesión de Sergio Tálvaro, que estará a disposición en una semana. Bueno, muchos titulares fuera, a ver si empezamos con Derlis, si empezamos, si vamos con Saúl, de lo que fue el potencial del plantel el año pasado. Brian, ahora se suma Salazar, ya van cuatro. No están convocados Gómez y Richard. ¿Están retornando? Por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Richard y Gómez. ¿Brian ahora? No. ¿Brian ya no está disponible? Pero no, no fue convocado. No, no, ya sé, pero de la disponibilidad. O sea, no es que... Para el Nacional de Medellín va a jugar, por ejemplo, o va a estar disponible. Sí, me parece que lo van a usar para el siguiente partido del torneo local, para moverlo. Pero que es una... Que no sea la gran triniense, ¿verdad? Porque justo iban a colocar para que se mueva, para luego el partido en Medellín y se lesionó. Él y Diego Torres. Diego del Bambu y... Que tuvo una lesión más leve, pero Diego Torres a los diez minutos. Y Brian la segunda que tocó. Y son jugadas muy parecidas a la de Brian y la de Salazar. El último hombre lo cierra. A Brian le mueve todo el cuerpo y le produce la dolencia en el tobillo. Y a Salazar lo tira Nicolás Domingo y al caer golpea la rodilla derecha contra el césped fuerte. Y ahí se da la lesión que cuando uno veía el objeto del propio jugador golpeando el césped, el carrito, se daba cuenta, Johnny, verdad que era algo que podía llevar su tiempo, ¿no? Claro, inmediatamente denunciaba, por utilizar un término, algo fuerte. Algo que normalmente el futbolista no siente mucho esta clase de lesiones, Federico, pero él inmediatamente sintió, se produjo el cambio. Y ya inmediatamente, unos días después, se confirma la lesión de cinco meses. Recordemos, él también ya tuvo en su momento una lesión importante en San Lorenzo. No sé si fue justamente la época de Diego Aguirre. Después se recuperó, vino a la Olimpia y cuando empezaba a ser indiscutido con este técnico, le llega esta lesión y tendrá que esperar cinco meses. ¿Sumale aquello de Flamengo contra Arrascaeta? Exactamente. Acá justamente Luis María me envía el dato que de Arrascaeta lo había dejado lesionado por varios meses a Salazar. Rompió parte del rostro, sí, el hueso de la mandíbula, el pómulo. Pero quedó muy mal, hasta se comprometió un poco del ojo en aquel momento. Tiene lesiones como la de Antolín en el calentamiento, por ejemplo, del partido frente a Patronato, en pleno calentamiento. ¿Vos sabés si Antolín va a recuperar en un momento eso? Por más que la otra vez anduvo, está claro, con otro rival, la dupla Zárate y Gamarra, bien, pero está lo de Antolín, Otávaro finalmente tiene, porque la verdad estábamos con la duda, yo ni si tenía o no, el juego postreaba algunas cosas, el técnico, como dijo recién a alguien, no quedó muy claro en aquel momento en la conferencia de prensa, pero lo de Antolín entonces es real y le va a llevar una semana más. Lo de Otávaro. Sí, y lo de Alcalá, esa cuestión de esperar a Federico, a mí me extrañaba totalmente esa presencia ante Patronato, porque él jugó contra Libertad con esa lluvia, con ese clima, él jugó y completó el partido contra el equipo liberteño, y justamente en un terreno complicado, en unos días con mucha lluvia, con un terreno sumamente difícil, en la cancha de Colón allí iba a jugar, y yo decía, bueno, esto es lo mejor, en algún momento ha cambiado, pero ni siquiera arranca, ese partido probablemente, por la experiencia que tiene Alcalá, va a llegar para el partido el próximo ocho, en el marco de la Copa Libertadores de América, en todo caso recurriría directamente a Zarate, a esta altura Zarate, si está bien, es el titular junto a Mateo Gamarra, de repente se puede meter allí Johan Romaña, que con esta lesión de Víctor Salazar, de Sergio Tálvaro, más que nunca hay que recurrir a él. De acuerdo a ese partido contra General Caballero, le decía a Daniel Chun, dicen que está trabajando muy bien como lateral por la zona derecha. Ese partido cumplió, jugó contra Patronato, y habría que ver si continúa en ese puesto lateral por la zona derecha. Johnny, ¿qué hay de un supuesto enfrentamiento, de un rumor de supuesta pelea entre Tito Torres y Tuko Salazar? ¿Viste en las redes? Es un rumor fuerte, Bruno, en las redes, mucha gente que habla, que comenta esta situación, pero al no tener prueba, uno no puede decir que existe, ¿no? Pero que supuestamente... Pero ellos son muy amigos, Bruno, tanto Tucu como Tito y Fernando Cardoso, ese trío se lleva muy bien, y a mí me sorprendería que haya ocurrido algo, principalmente entre Tito y Tuko Salazar. Es más, Tito ya posteó en su cuenta, en su cuenta de Twitter, en Instagram también. Poner al aire a Tito Torres hablando de esto. Excelente, Lunes. Según me dijeron que salieron en Twitter, tendencias. ¿Qué pasa la concha de tu hermana, burro? Qué puta, le arranqué la cabeza, le rompí la cara al Tucu, no sé qué... Dijeron ya realidad que nos peleamos, quilombo... No sé qué le pasa a la gente, no tienen vida, ¿qué onda, bro? Pero... Che, estoy cansado de esa tendencia, por cualquier cosa, boludo. Boludo, somos hermanos, ¿cómo no vamos a pelear con el Tucu? Bueno, le pegué una vez y su cara quedó así. Ahí quedó. Así quedó su cara, pero nada. Abrazo grande a todos, tengan un poco más de vida, y no crean todo lo que sale en redes sociales. Tucu. Tucu. ¿Escucharon? Los otros, pueden ver algunos medios, ya sé que son una porquería de chisme y quilombo, y siempre me hacen cualquier cosa. Pueden ver ya dejar de poner rumores. Si tienen algo serio contra mí, pongan, pero ya estoy cansado de que lo que sale en Twitter saquen de mí. Así que, para todos esos medios que me hacen la contra siempre, también, déjenme romper la bula ya, por favor. Escuchaste, bueno, bien claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Punto final a... Me imagino ya a qué medio se referirá, ¿verdad? A los medios de todo. ¿Verdad? Medios sensacionalistas. Parándulas. Que se ocupan de la vida privada. Sí. Era raro que... Pero él desmiente, y está con el Tucu Salazar en el vídeo, se ve. Ahí le puso toda la mejor onda, pero era raro que se quede con eso, porque este tipo de cosas que no son ciertas, que él los desmiente, te sacan muchas veces de casillas, y después se vio, sí, claro, que había algo también guardado. ¿Y quién lo dijo ahora? Se descargó ante esta situación que se vivió con los rumores. Y está aclarado todo. Más claro que esto. Johnny... Johnny... Mira que suele pasar así discusiones en el campo de juego, porque lo hace poco he visto, cuando Derlis estaba jugando, así se toma con Alejandro Silva, pero por cuestiones futbolísticas, alguien en el campo de juego, y ahí terminó. ¿Qué pone ahí Aguirre, Johnny? Perdón, perdón, Ariel. ¿Qué pone ahí Aguirre, digo? Todo. Y la lista de convocados solamente no aparece Juan Estínola. Después están Estón Olvira, Pedro González, Iván Torres, Mateo Gamarra, Johan Romaña, Julio Barreto, Facundo Zavala, Facundo Echeguren, aparece con el número 41, el joven lateral por la zona derecha, Alejandro Silva, Hugo Fernández, Hugo Quintana, Fernando Carroso, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Alex Franco, que podría tener chance en el partido, Diego Torres, Facundo Obrero y Guillermo Paira. Los dos centros delanteros, después aparecen los extremos, tenemos Diego Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, y me parece que Estón Olveira sería el arquero, lateral derecho, Johan Romaña, y es que no va a debutar el joven Echeguren. Barreto con Mateo Gamarra, no aparece Luis Zarate en la lista de convocados, y por el sector izquierdo, Tito Torres. Después en medio con Alejandro Silva, Hugo Quintana, Ramón Martínez, allí ver si lo coloca, a Alex Franco, o juega Diego Torres, por el sector izquierdo, Fernando Cardoso, y como centro delantero, probablemente, Guillermo Paira, para que sea el centro delantero, esta noche ante a mediano. Johnny, ahora, o sea, acá, de la cantidad de lesionados que tiene Olimpia, lo de Salazar, entre cinco a seis meses, y la pregunta es, o sea, van a cubrir, ahora el campeonato para Olimpia tiene cierta relevancia, porque tiene que sumar los puntos que pueda por el tema acumulativo, pero la Libertadores, ahí ya no va a estar Salazar, pero tendría que estar Otálvaro, ¿verdad? En condiciones. Exactamente. Y si Otálvaro no está, ¿qué pasa? Olimpia no puede fichar tampoco ahora, ¿verdad? Por ahora no puede fichar, justamente eso le he consultado a Raúl Vicente Amarilla, y la idea es tratar de pagar esa deuda que le está impidiendo a la Olimpia, en este caso contratar, y con esta lesión de Víctor Salazar, yo creo que se tendría que, no sé si buscar un lateral por la zona de herencia, Bruno, porque cinco meses, mucho tiempo para un equipo que quiere campeonar, y que quiere hacer una buena campaña. Es todo el año ya, Johnny, olvídate también para la clausura, porque si estamos hablando de cinco meses, a ver, ya estamos en junio, noviembre, y en noviembre ya estará terminando el campeonato. Ya termina todo, ya termina el campeonato en la última etapa, y recordemos cuando un lesionado se recupera, no es que se recupera, y la semana ingresa, y juega más el sector donde el lateral tiene mucha proyección, mucha tarea. Por eso me parece que Olimpia, no hay que descartar, si se puede, que vaya a buscar un lateral por la zona de herencia. O en todo caso, decir, bueno, mi lateral es Romaña, y el joven Echeguren, que sea su suplente, con Sergio Tálvaro, y es que está en buenas condiciones. Acá tengo un anticipo, Johnny. Sí. ¿Cuándo se abre el libro de pases? El 11 termina el campeonato, imagino que inmediatamente en la semana. ¿Cuándo? El 11 de junio termina el campeonato de apertura. Pero y a partir de ahí ya se abre el libro de pases. Exactamente. Llega un tiempo, creo que por reglamento hay que poner unos días después de la finalización del campeonato para registrar espacios. Ya. Bueno. Aquí me dicen... Acá tengo ya la información, es un anticipo, mi querido Johnny. Atención. Último en cuanto a Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno, escuchaste, ¿no? Sí, así es, Bruno. Y hay que ver... ¿Vos manejas algo similar? Es que yo manejo que Olimpia puede transferir, inclusive que... candidatos a transferir. Y el nombre que me dieron, Fernando Cardoso, que es el potable... transferible por utilizar. Ah, bueno. Y voy a tirar también esa noticia, entonces. Pero eso ya es vía tuyo, vía Johnny González, ya... No, no, no. Es una cuestión solamente mía. Ah. Y bueno, pero pongo en... para colaborar, ¿verdad? Claro. Fernando Cardoso, entonces, podría salir en este mercado de pase y es el jugador más potable para vender en el Olimpia. En caso que llegue una oferta, me parece que... No solamente por lo que lleva Fernando Cardoso en el Olimpia, sino que su rendimiento en el campeonato clausura del año pasado y también en este semestre que volvió a levantar su nivel Fernando Cardoso. Johnny Contra... Pero, pero... Perdón, Ariel. Pero, Johnny, es... ¿Es información lo que ha manejado? ¿Vos crees que es el jugador más vendible que tiene Olimpia? No, yo consultaba sobre esta situación. Que si Olimpia va a transferir y la persona que me contestó la pregunta me dijo si llega una oferta es Fernando Cardoso el que podría ser transferido. Ya. Johnny, ¿y cuántas demandas tiene que levantar? ¿Cuántas causan la FIFA Olimpia para ser alitado Tacoraz? A ver... El tema de Arias ya se levantó. Sí. El tema de Rambert. Es poco. Es el dinero. Creo que 35 mil dólares aproximadamente hay que pagar. ¿Y el caso de Polenta y compañía? Palmeira no está ahí. Palmeira está ahí. ¿Cómo la asunción que llegó? Sí, Palmeira. Sí, me acuerdo que el doctor Jiménez había dicho, no, pero eso ya manejábamos, ya. Había llegado, había informado Bruno de esa situación que ya se tenía, que iban a llegar en algún momento, pero no se sabía el día ni la hora, el caso de Palmeira. Pero en cuestión de negociar, así en su momento Olimpia había levantado siete demandas para fichar en el mes de enero. Bueno, está bien. Johnny, quedamos acá entonces, ¿sí? Hoy juega Olimpia. ¿Querés repetir? ¿Para qué coste nada? Probó el equipo de Olimpia para hoy. A las ocho de la noche juega Olimpia, ¿verdad? Sí, señor. Veinte horas. A las veinte, ante el equipo de Ameliano, el defensor del Chaco Olimpia juega de local. Es por cuidar su campo de juego, en este caso por trabajo en el terreno de Manuel Ferreira, se lleva al defensor del Chaco. Gastón Orbeira, Johan Romagna, Julio Barreto, Mateo Gamarra y Facuno Zavala, Alejandro Silva, Ramón Martínez, Hugo Quintana o Sebastián Quintana, Fernando Cardoso, Guillermo Paiva y Hugo Fernández. O tal vez se pueda aparecer en algún otro extremo en lugar de Fernández esta noche. ¿Qué podría ser Diego Torres o Alex Franco en este partido contra Mediano? Bueno. Gracias, muy amable, Johnny. Hasta acá. Volvemos más tarde. Perfecto. Perdió Cerro Porteño Internacional 2 a 1. Tenemos lo de Piri Damota, Facundo Zavala y el hincha Ospina. Ustedes tuvieron la transmisión, Ariel. Horrible, Cerro. ¿Eh? Horrible. Por eso no me acuerdo, tengo que hacer memoria, a ver si hubo una situación creada por Cerro, porque el gol de Samudio fue un regalo del arquero Espínola, que quiso sacar una pelota larga. Cerro perdió 1 a 0 en el segundo tiempo, entró Brian y le regalaron y él capitalizó el error. Pero mucho desgano, ¿eh? Está tocando fondo el equipo. Sí, diría que hubo una falta de respeto para las pocas personas que se fueron de vuelta al estadio. Y eso se nota en el mismo técnico también, porque el técnico está fastidiado por esta situación. Se le cayó el equipo. Se le cayó el equipo a Facundo Zavala y desde luego que eso genera una gran preocupación. A mí me llamó la atención inclusive que Facundo Zavala ya dijo, apuntamos a la Copa Sudamericana. Dijo, ¿verdad que no, no, o sea, a ver, no debería extrañarnos porque es la verdad, pero que ya lo diga. Porque viste que está el famoso tenis, dice, no, vamos a seguir peleando en la Copa Libertadores, mientras haya posibilidades de matemática, todas esas declaraciones de que hacer. Pero acá, sin embargo, yo no sé si es producto de la fastidia. Ustedes que lo escucharon mejor, ¿lo dijo fastidiado o lo dijo ya como una cuestión de proyecto? No, no, yo creo que lo dijo porque no tenía otra cosa que decir. Porque hubiera dicho, no, no, a ver, hubiera dicho eso pospalmeras. Aquí ya era la otra Copa, la otra Copa. Y si tu objetivo es la sudamericana, ¿por qué puso el equipo que puso ayer? A ver, yo, a mí, lo que me llamó la atención de ayer, no el partido, porque me parece que el partido entraba en esa categoría tranquilamente, es, qué poco roto. Yo pensé ver un equipo más alternativo. O sea, yo pensé ver a más fariñas, para que se entienda, ¿verdad? La idea. Pero si vos pones un equipo dentro de todo el que venía jugando todo el semestre, del que vos decís que está desgastado, del que viene de una seguidilla, y lo volvés a poner en un partido donde vos sabés que... Que es un rampaldo. Claro, pero ¿qué respaldo? Estos jugadores vienen entre comillas fusilados. ¿Verdad que preguntar? Una razón del por qué. Y lo que quizás es lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que otro equipo, poner otro equipo a estas alturas es como bajar totalmente la calidad, ¿verdad? Porque si hablamos de que este equipo... Si vas a perder nomás ya. O sea, voy... Sí, pero... Voy nomás, Fabio, a ver, voy a utilizar una pizca de exageración cuando dicen, no, ponela a 0, ponela a su 20 y eso, sin llegar a esa exageración. Pero yo pensé ver a ver a ver cuatro, cinco, seis jugadores que digan, Recién Johnny decía, mira, parece un Echeguren. Estaría bueno también, porque repito, estos partidos, todo muy lindo ese tema cuando dicen, no, pero ojo con el acumulativo. A los jugadores de los equipos grandes, el acumulativo del primer semestre, el equivalente del tema del promedio de los equipos que pelean allí. Ni eso, en la primera rueda. Entonces, cuando decimos, no, pero no hay que quemar a los chicos. Estos son partidos ideales para que jueguen esto... Porque vos me decís, no, pero la idea es que contra... ¿Qué planificación contra Bolívar hace si es un partido totalmente atípico? Y si es un equipo que viene de una seguilla de partidos, haber colocado ayer, o sea, vuelve a colocar a Samudio y a Toño, entraron en el segundo tiempo, ¿verdad? En el segundo tiempo. O sea, y esas son las cosas que uno... A mí, más que el partido, ¿verdad? Farín y Álvarez luego arrancaron de titular. Álvarez como segundo embarcador central y Farinha que jugó como extremo, ¿verdad? Que he dicho ese paso tampoco, tuvo un buen rendimiento en la jornada de ayer. Vamos a... Ya seguimos hablando del tema, debatiendo, ¿verdad? Robert Piri, Damota, Facundo Saba y el hincha opina. La verdad que estamos muy... Muy tristes, muy... No sabemos qué está pasando porque estamos... Estamos trabajando, estamos buscando la vuelta para salir de esta. Comenzamos muy bien con el... Con el profe y... Y ahora caímos un poco y eso la verdad que nos está poniendo un poco tristes. Estamos un poco... Decaídos y queremos buscar la vuelta a esto. Porque... Hay todavía de torneo, nosotros tenemos todavía... El tema de las copas internacionales por jugar. Y bueno, hay que trabajar para poder salir de esta. Hay detalles que no están en nuestra mano, ¿verdad? Ya va por otro lado. Y después sí, hay detalles que no hay excusas, que no hay culpables, que somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ser autocríticos. Pero bueno, vamos a seguir nosotros trabajando y para poder sacar esto y llegar bien a los otros partidos. Fue una opción que el profe me planteó. Lo agarré bien. Sí, me costó un poco, la verdad, porque es algo un poco nuevo para mí. Pero bueno, día a día, trabajo por trabajo, vamos sacando esto y vamos a poder salir de esta con trabajo. Bueno, un partido parejo, que no estuvimos bien. Yo, bueno, he hecho un partido de mitad de cancha, con pocas situaciones. Pero bueno, no fue lo mejor nuestro. ¿Cree que puede levantar y usted se siente muy seguro en el cargo? Bueno, hemos hecho partidos muy buenos. Estos últimos no han sido de la misma manera, por distintos motivos. Hoy creo que también el equipo no estuvo bien, como nosotros hemos sabido jugar muchos partidos. Y bueno, hay que ver cómo sigue esto. Hay que levantar. Tenemos un partido otra vez en unos días y el equipo tiene que demostrar que podemos. Que podemos ser un equipo duro, competitivo, que presione bien, que sea fuerte, que ataque bien. Como hemos sido muchísimos partidos, creo que tuvimos un bajón grande del partido con el Bolívar. A partir de ahí creo que nos ha costado un poco encontrar el juego que nosotros teníamos antes de ese partido. Lo hemos hecho por momentos con algunos partidos, con Olimpia, algunos otros partidos, algunos momentos. Los partidos hemos tenido buenos, pero en general nos ha costado mucho partir ese partido. Tenemos que clasificar a la Copa Sudamericana, que es el objetivo próximo que tenemos. Y bueno, enfrentar estos dos partidos que nos quedan por el campeonato de la mejor manera. Y apuntar el partido ahora con el Bolívar, que es muy importante para nosotros. Podemos llegar a clasificar, tenemos muchas posibilidades. Así que bueno, seguiremos trabajando. Y para culminar el campeonato, normal que actúe así el equipo. Ya no hay ganas, no hay nada. Así que... No pusieron empeño hoy. Para nada. No es tarde, es tarde a nadie. Y que Saba se equivocó muy grande otra vez, porque le puso el mismo equipo otra vez. Tenía que estar cambiando, por ejemplo. No ponerle otra vez a esto que perdieron la vez pasada, ¿verdad? Entonces jugamos a estos referes, están todos en contra del cerro. Robert Pizamota es un excelente jugador, pero no es central, Saba, date cuenta. Por favor, necesitamos central. Claro que sí, es un excelente mediocampista. Y no es central, necesitamos centrales. Y que juegue el Queso Fernández, gol de ahora, el campeonato pasado. Beto Espino, la andate, se ganó, vale para nada. Sí, es un cerro porteño. Se tienen que ver todos. Solamente Churí, inrescatable. Mal, 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 mal. Malísimo. Ya, creo que tienen que renovarnos allá los jugadores. ¿Te parece que era hora de los juveniles? Hoy le tenía que meter a los juveniles. Se tienen que ver todos los jugadores. Son malísimos. ¿Dale, Sancifín, ya no quieren jugar, eh? No, ya no. Como contra nacional, la verdad, de Satterson. Y el técnico, no, pero es nuevo todavía. Él tiene que probar más jugadores nuevos. El cerro tiene una buena cantera. No sé por qué no prueba. Bueno, ahí están los hinchas. Disconforme, no, no. ¿Y qué le pasa? O sea, cerro, yo lo escuché a mucha gente ya decir que él, creo que ya acá también en la mesa, creo que Ariel fue el que dijo. No sé si hablaron de dinamitar, inclusive, el equipo. Dinamitar, no el equipo, el plantel, perdón, el plantel. O sea, armar un equipo, sacar, creo que ya hablamos acá también. No, hablamos, hablamos, hablamos mucho. ¿Qué batimos? Sí. Pero se acentuó para ver, Ariel. Hablamos, por ejemplo, a alguien que hoy me contaba esta mañana de muy buena fuente que arriba los dirigentes están ya, el Beto Espínola, apuntan. Ayer un penal tonto. Ayer un penal tonto, antes, o sea que están muy enojados con el Beto Espínola, arriba. Y después hay otro, como estaban hablando ustedes, Báez, también hay un vulgar abajo después de lo de Palmeiras para el 30 de junio. Está el tema, otro Jorge, no, de Samudio, no, no, no corre por más el gol de ayer. En el medio campo, bueno, se tiene lo que se tiene, ¿verdad? El caso de Brock, no sé, le voy a decir a mi confinante que le pregunte al presidente que piensa en Brock. Y además, la Juana, hubo unas reuniones importantes. Y se le preguntó. Yo sé qué pasó, se le preguntó a Facundo Saba. Se le preguntó, pero no quiso hablar. No quiso hablar. Pero acá me dicen, inclusive, me dicen, no sé si el compañero me autoriza, lo de Alberto Espínola, ayer fue de jugador amateur, dice. Que lágrima por Alberto, ¿verdad? Porque fue el penal, se complicó también en el primer tiempo, o sea, en el segundo tiempo se complicó en una jugada por derecha, o sea, que te estás pasando por un trance en donde está lejos de ser un jugador para Cerro Porteño. Y a mí me preguntás rápidamente, me decís, aquí en Cerro no hay vacas sagradas, ya lo había dicho la semana pasada y yo no sé si tiene que continuar Claudio Aquino, por ejemplo. Hay ciclos que se cumplen. Habrá que ver cómo desorienta la directiva una eventual clasificación a su americana, que puede ser un artificio de no tocar nada y dejar todo igual. Porque eso puede pasar todavía, ¿eh? Puede pasar. Pero si llega la Copa Sudamericana, a ver, ponele que recata algo, un partido donde, como se dice, para marcar un antiguo después, en Guayaquil, por ejemplo, ¿verdad? Que Valle gane, juegue bien. Y sí, el fútbol es así. Un buen partido aquí no va a ser que... Que se quede, que no piensen después del 30 de junio en negociarlo, como pasó cuando fue arregló todo con Banfield y después se quedó, hay que ver lo de Carrizo, la cantidad de delanteros que tiene. Morales, yo no sé si va a ser transferido así como hasta ahora, ¿verdad? Ah, no está bien. Más allá de lo que salió la otra vez en Cruz Azul. Y después tiene que ver, porque si no hay Copa Sudamericana, también es un plantel muy amplio. Amplio. Muy amplio. Porque necesita, me parece, todo lo que decimos, Federico, necesita aire nuevo. Ya llegó a su tope. Llegó a su tope. Sí, es correcto lo que decís, Federico. Un plantel amplio, pero para mí, con esto que tiene y con esto que se ve material en estos momentos, no da para pelear la clausura. Si es que Cerro va, entre comillas, a atropellar el siguiente torneo, para mí no da. Yo sigo con mi postura. ¿Con este plantel? No, con este plantel no. Yo no sé. Con este plantel fue el que, lejanamente, fue el único que le va a libertad a una rueda. No sé si va a tener... ¿Cuándo he perdido Cerro el campeonato? En el 5 a 0. Con la libertad. Juanma, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Juanma, por favor, vamos con los detalles. Hubo una reunión cumbre. Decime la hora y el día y después ampliamos. El día viernes. El viernes, después del mediodía. Reunión en la nueva olla, presidente, con su comisión directiva y también... Sí. Facundo Saba. No salió la última parte. Facundo Saba. Con Kenton, tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco, gas asterisco, cuatrocientos veintisiete desde la web. Triple doble de punto corona punto con punto P. Griega. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger. La pick-up de raza fuerte. La Ranger dos mil veintitrés, cuatro por cuatro. Al contado desde treinta y nueve mil novecientos dólares. Consulta planes de pago en Taperuvilla al cero veintiuno seis siete uno novecientos. Iguazú Cementos es una industria cien por ciento paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para trescientas personas empleando talento nacional. Desde el dos mil nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria cien por ciento paraguaya. Construyendo juntos. Iguazú Cementos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de clenzol. Y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y bien en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con clenzol. Clenzol de Laboratorios Alaska. Nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de doscientos mil guaraníes. Participás por dos pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaica.com.py Y ya estás participando Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Juanma. Sí, Bruno. A ver, ¿cómo es el tema? O sea, reunión, ¿quién convocó a la reunión? ¿Cómo fue la... de dónde nace? ¿Qué es lo que ustedes saben sobre esto? ¿Quiénes estuvieron y... Me parece que es una cuestión ya que... Supongo que lo habrá hecho el propio Juan José Zapaga, ¿verdad? Sí. Yo supongo que es Juan José Zapaga, ¿verdad? El único que tiene poder de ese tipo de convocatoria es el presidente. ¿Cuándo fue la reunión, Juanma? El viernes. El viernes después del mediodía. Antes de ayer. En Cerro Porteño. Porque esta mañana estábamos enojados a Papo lo de ayer, insisto. El viernes, cuando parecía que se tocó, ¿verdad? Con lo de Palmeiras, pero... Lo de ayer fue tan malo y expresamente lo de Beto Espinola disgustó mucho. La última reunión que hubo así fue aquella famosa de Arce, que tuvimos la cobertura, ¿no? Al mediodía. Cuando el propio Arce fue el vocero, ¿te acordás, Juanma? Sí, aquella fue en la oficina del presidente, Juan José Zapaga. A diferencia de esa vez, esta fue en el club. Y también estuvo presente el cuerpo técnico. Según lo poco que pudimos saber, el tenor de la reunión y todo lo que se habló, también fue una cuestión de consultar al técnico qué está pasando, por qué el bajón tan pronunciado... Del torneo, apertura... Y por qué los malos resultados que se están dando hasta aquí. Es lo que pudimos saber, lo poco que pudimos saber es que se habló eso, fue una especie de, no sé si interpelación, puede sonar muy fuerte, pero sí le preguntaron al entrenador qué está pasando. Por eso el bajón en el rendimiento. Que creo está bien preguntarle, ¿no? Porque cuando hay un bajón tan importante, un equipo que sabía tanto a lo que jugaba y que ahora cuesta encontrar un punto de decir que el equipo está bien, me parece que hasta la palabra interpelación cabe, ¿eh? Y seguramente habrán tocado también aspectos individuales de jugadores que estamos diciendo... Yo creo que ellos ya habrán elaborado. Ahora han hablado una lista de jugadores que tienen que salir, jugadores que necesitan, ¿no? Totalmente. Que la necesidad, lo ya sabíamos, tienen que traer dos centrales por lo menos. Pero lo que llama la atención es que si fue el viernes y el domingo puso el equipo que puso y la actitud fue esta, por lo menos lo del viernes no tuvo ningún efecto. No, pero Dani, por eso te digo, yo creo que es ya una reunión de planificación. Cuerpo técnico. Claro, ya. O sea, ha terminado la... Consumado los hechos de Copa Libertadores, ya saben que nos siguen, entonces sí. Porque igual... Pero lo que vos planteaste... No lo necesitan tanto. Mira que si se clasifican en la última fecha contra Barcelona, va a tener otra vez ese efecto. No, por eso, yo no. Y la dirigencia, acá, la dirigencia del fútbol nacional no, es de proyectar independientemente. Ah, no. Son los primeros en subirse al carro. O bajarse del mismo. Entonces yo no. Yo creo que... Sábado le habrá dicho... Nos jugamos la vida en Guayaquil. Y después decían lo que quieran decir. Paralelamente quiero, si se puede, qué sé yo, un zaguero, un lateral, un... Yo creo que van por ese lado. Porque si era una cuestión de exagerar un poco, Fabio, el tema de no dinamitar, poner... La dirigencia le hubiera dicho, profesor, ¿Por qué no pone ya a los chicos de la cantera en estos partidos? Si no hay nada en juego. O sea, no le veo a la dirigencia. Profesor, proteja el acumulativo, ya que somos los mejores después de libertad. O sea, en estos momentos, no le veo. No, yo no veo eso. Y bueno... No, acá, acá ellos ya... Zapag le llamó ya hastiado a sus colaboradores. Primera, niña, estamos hablando. Estamos hablando de Saba, el técnico. Estamos hablando de... Departamento de Fútbol. Juan Carlos Betengil, de Berni, de... ¿Alguien Martínez? Martínez. Y el mismo presidente, Yo creo... ¿Y por qué le llaman al técnico? ¿Por qué le van a preguntar qué es lo que vamos a hacer, profe? ¿A quiénes o con quiénes vos querés ir contando? ¿Qué refuerzo necesitas puntualmente? Y le habrán dicho seguramente el modo de trabajar y todo, ¿verdad? Presentaba una lista, ¿viste que hay la famosa lista de... Ahora pues elaboran tres candidatos, por ejemplo. ¿Verdad? Y va negociando la dirigencia. Y yo no sé todavía qué hace el famoso scouter que le trajo a Eduardo Brock. ¿Y por qué él lo... El portugués... ¿Y por qué él no está en la reunión? ¿Qué, por ejemplo, él hace todavía en el club? Yo... Ese es un gasto que es superfluo de cerro. Porque si su primer refuerzo fue Eduardo Brock, imagínense lo que se viene. ¿Y por qué no estuvo en la reunión también él? ¿Verdad? Porque si vos me preguntás, yo coincido contigo, se tiene que hablar y el futuro sí está cerca. Y el calendario no le ayuda... ¿Cómo es el famoso apellido de este señor? Vieira. 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 ¿Y por qué va a estar él? ¿Y acaso él no tiene que preparar la lista de jugadores que él ve, que él observa, o es scouter de inferiores nomás? No, pero ¿y no trajo el Eduardo Brock acaso? Y por eso te digo, no. Y no, pues tiene que estar... Sigue teniendo influencia pues debería estar, ¿verdad? Para proyectar el futuro plantel del... Y ese es el trabajo principal que tiene, ¿verdad? Acercar una lista al técnico, consensuar y dar en la tecla, ¿verdad? Que fue lo que no se hizo para la llegada de Brock. Aguántame, aguántame un ratito, perdón, Ariel. Treinta segundos, por favor. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el acto número uno, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año, el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios. 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión en Instagram, arroba cerámica y guión bajo Itagua. Y en www.ceramicaitagua.com.py. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de fecha del beispechugón paraguayo como vos. Para mí, ¿quién está? Porque... Yo le quería consultar. Vos dijiste, Juanma, el sábado que se habló ya de refuerzos, inclusive del tema del famoso central. Sí. A mí la información que nosotros teníamos aproximadamente ya hace algunos días es que Cerro Porteño sí está interesado en contratar evidentemente un defensor central y también habían dicho que un lateral izquierdo. Serían los objetivos de Cerro Porteño para el siguiente semestre. Pero yo creo que aquí también hay que tener muy en cuenta la cuestión de la clasificación a Copas Inter... A Copas Sudamericanas. Vamos a irnos rápido. A Copas Sudamericanas para el semestre que viene. Porque yo, al menos, Fabio, diciendo contigo, este plantel de Zora tiene que ganar para ganar campeonato local. Si con este plantel vos no vas a ganar o no estás capacitado para ganar campeonato local, yo no sé. Y planteo esto por la situación de Cerro en la Copa Libertadores. Nadie te garantiza presencia internacional para el siguiente semestre. Y yo no sé si no clasificas para una Copa Internacional incluso si Cerro va a traer futbolistas para el torneo de clausura y la Copa Paraguay. déjame dudar eso porque estuvimos hablando también con gente muy allegada a Cerro en la directiva y todo y yo no sé si la cuestión de... porque la mayoría de los futbolistas tienen contratos por lo menos hasta fin de año y me decían yo no sé si va a haber rescisión de contratos para mí que el presupuesto general del club no está preparado para rescisiones de contratos a mediados de año. Acá acá se tiene que venir una renovación una... Mira este plantel de Cerro no puede seguir así. Yo coincido acá Dani decía que pude pelear por el campeonato el tema es del punto de vista a lo mejor desde la calidad individual puede que sí porque tiene un buen plantel Cerro el problema es la mentalidad ganadora y este grupo está repitiendo el mismo comportamiento hace tres campeonatos o acaso una apertura cuando le dolió a libertad a todo el mundo dijimos que porque volaba el equipo ¿verdad? En la apertura 2020 fue la única actuación buena de ese periodo claro voló y se fue a pique ¿cuánto dura este buen andar? 6 partidos 6 partidos y por eso yo apunto la mentalidad ganadora parece que hay un conformismo se gana 4 o 5 partidos un 2 partidos en Copa Internacional y como que el equipo se aburguesa y cree que ya logró el objetivo y repite la conducta entonces ¿qué te va a garantizar que este plantel si es que se mantiene vuelva a repetir la misma actitud en el segundo semestre del año? Aquí me dice un colega a Juanma a vos a tu pregunta yo te dijo yo con ustedes no voy a hablar de eso te dijo y muy cortante yo quería cerrar con eso pero ya que tocas voy a aprovechar porque en Cerro pues no habla nadie en Cerro se esconden todos ahora gana el partido si ahí hablan pero ahora en este tipo de momentos por ejemplo ¿qué va a hacer Cerro? ¿qué va a hacer la dirigencia? ¿va a rescindir con Brock? ¿va a seguir manteniéndolo acá a Rascal? ¿lo va a llevar a reserva? ¿está confirmado que Samuillo no sigue? ¿qué va a hacer con Gabriel Baez? si bien todavía hay competencia capaz no te respondan ¿verdad? pero por lo menos una idea general ¿qué hace por ejemplo el scouter? ¿verdad? porque cuando a Chiqui cuando a Chiqui lo sacaron se habló que el scouter no, les trajo tres nombres después les trajo otros dos más también uno que se pasaban en la tribuna anotando todo lo de los entrenamientos de Arce y bueno y entonces quiere decir que tenían poder o siguen teniendo poder pero no hablan no se habla de ellos al respecto ¿verdad? y también otra cosa se dijo que Eduardo Brock fue recomendado por este señor por el scouter estaba en la lista que rechazó Chiqui en su momento ¿se acuerdan? casi y bueno y por eso entonces la pregunta ¿por qué no estuvo el scouter? y ahí está ¿qué función cumple? ¿hasta dónde llegan sus funciones? ¿llega el plantel de primero o no? ¿para qué vino? pero el plantel Juanma tiene que ser dinamitado el plantel de Cerro el plantel de Cerro tiene que y traer nuevos jugadores y no sé si van a vender el tema de Robert Morales por ejemplo se habla con mucha fuerza que se va en este mercado de pases y conseguir un delantero ya saben lo que pasó yo Ferfer se va a quedar no se va a quedar ¿qué va a pasar con él? el que tiene contrato todavía y no es que nosotros seamos curiosos o cuando Saba yo creo que Saba también ya cambió Saba de hecho la última vez fue cortante cuando un colega ¿quién fue el que le preguntó sobre el cambio de Carrizo? Dani bueno y le dijo porque yo yo pensé así algo así le dijo creí que era lo mejor para el equipo así dijo porque creí que era lo mejor para el equipo y después le he preguntado le dije ya respondí creí que era lo mejor para el equipo pero ya nuestro psicólogo se desarmó el estado de humor tranquilo otra cosa la cosa pues cuando está de ganador y todo el mundo te tira flores bueno pero el líder pues salta cuando hay crisis no cuando está así debería ser recorrido en redes seguro viste Juama Saba mirando el césped y pateando el césped es como altamente concentrado ahí abajo y de esos que reflexionan ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que le pasa a este equipo? era como que se desenchufó el partido y empezó a mirar ahí pateado ¿vos viste Juama eso? sí 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 muchos es como que estaba perdido como que ya estaba resignado exacto imagen de una persona resignada a algo que no le gusta ¿y ayer entró Galeano a la vuelta? entró en el segundo sí la gente no eso también eso también recorrió no veo el partido de cerro me dicen que tiene que salir a empatar y veo los dos primeros cambios y eran justamente Galeano y Zamudio ingresaron juntos vaya eso y este presente la única persona con la que nosotros podemos y tenemos acceso en el club porque nadie habla es Facundo Sábal en conferencia de prensa y que hasta el técnico cuando se le consulta por la reunión me parece que es muy importante porque hay muchas preguntas a raíz de eso respondan no con ustedes no voy a hablar me parece no una falta de respeto hacia nosotros porque él dice con ustedes no voy a hablar como que a nosotros somos los únicos afectados en esto y esto me parece más bien tener una postura dirigencial cuando en realidad hay toda una hinchada detrás de Facundo Sábal y a lo mejor el trabajo que hacemos que hace preguntas aquí me dicen también Juanma que ayer en la conferencia en una respuesta dijo que Patiño tenía un problema en los gemelos aquí no ah bueno acá me está hablando de otra cosa pero me dice un colega que dio dos respuestas en el caso de Patiño fue por por Aquino pero primero dijo sí sí no tuvo un problema se le cargó los gemelos y después dijo que estaba gripado y bueno entonces tengo razón o sea dijo primero que se le cargó los gemelos y después dijo que tenía influenza sí acá dice Aquino gemelo y Patiño influenza dice Darío no 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 Aquino Aquino gemelos sí y también con la gripe dijo después pero también incluyó a Patiño a Patiño también con gripe y Ferfer también con gripe sí estaba claro estaba con el ánimo estaba bien él es colorado se le ve bien estaba bien furioso igual que la otra vez cuando Galeano se mandó la que se mandó en la copa él estaba parado todo el partido y vino se sentó directamente porque pero pero como como venía jugando tan bien cerro hasta acá dijimos creo que coincidimos todo era el equipo que daba gusto y a verle jugar sí y qué es lo que pasó con ese equipo aguantame Edgar por favor en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora casi casi que la mareo llamanos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad cumplirle el deseo a mamá si se puede pedir el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218 mil al asterisco 76 527 Solar Banco si se puede cuando el fresquito marca su presencia el amanecer en cada puesta de sol hierba mate indega es la opción perfecta para disfrutar del batecito manzanilla y anís cuña guapo siempre vive y para los amantes el desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros visita www.panalseguros.com.py y entérate más Panal Seguros sentí la confianza si tenés estos o síntomas gripales satisfeneala la gripe y sentir alivio con satisfene sus cápsulas blandas actúan muy rápidamente y se absorben de manera eficaz si estás con síntomas gripales satisfeneala la gripe con una cápsula cada seis horas satisfene el antigripal más elegido del país satisfene es de éticos llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa probalo nuevo de Upisa hamburguesas Upisa tan real como vos cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce el acidez estomacal cuenta con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de siete y veintiocho cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro del neumático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Rocalonzo Nienbu Encarnación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro del neumático el centro de servicios más importantes del país bueno estamos retornando tiró Bruno un planteamiento yo apunto absolutamente a la mentalidad ganadora un plantel conformista porque realmente no puede ser que haya picos muy altos de rendimiento en tramos de campeonato donde creo que hubo una coincidencia generalizada que Cerro era un gran candidato al título y después la la entrega que hizo en materia de rendimiento contra Palmeiras yo creo que ilusionó a todos los ¿hace cuántos cerros nos sale campeón? y 2021 de diciembre el milagro de el milagro de Guaraní para así se conforman con eso ya un año un año y medio ¿cuántos años? tercer torneo y se da esta particularidad yo digo así porque te ganas cinco o seis partidos pues el tercer campeonato que ahora no sé con esta racha de Trinillense y la racha de Cerro te descuida acá me pregunta el Chuma Pinoceño ¿cuándo fue la última vez que ganó un partido decisivo por ejemplo Cerro es de plantel y yo no me he dado fortaleza en eso ¿verdad? meté Olimpia Libertad y el arranque de Barcelona el arranque el arranque de Copa era un partido dentro de todo importante importante y que tuvo sus dificultades porque estaba uno a uno hace rato cuando preguntaba a Bruno y yo le decía para mí el cinco a cero después Cerro creo que metió seis triunfos consecutivos pero vos estabas a ocho o sea entonces me parece válido el planteamiento de un partido decisivo y uno puede ir a verlo porque a nivel local fue Guaraní sin ninguna duda el 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 3 a cero el 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 de Patiño ah no claro el último decisivo que ganó porque cuando gana 4 a cero a Libertad primera rueda todavía no era pero vos ponés los clásicos ponés los partidos con Libertad y y vos decís Libertad ¿cuánto estaba cuando perdí dos cinco a cero? ocho si ganaba quedaba a dos y bueno y sí ese era el decisivo por eso por eso para mí en ese cinco a cero se terminó el campeonato y ponés también el clásico claro decisivo para seguir con vida es el tema para seguir con vida yo creo que para seguir con vida no entra un poco en lo que te planteaba exacto exacto cuando te dice un partido decisivo la enfermedad fuerte se da en el cinco a cero claro y la defunción en el partido contra Limpia porque después del cinco a cero creo que viene esa seguida de seis triunfos incluyendo la derrota contra Palmeiras en el Borumbi dejando buena imagen la buena imagen pero si la pregunta es ese partido que vos tenés porque repito hasta el último clásico el famoso era ganar para mantenerte a tres o sea todo es muy rebuscado y después está lo otro que debatimos acá cada uno dio sus argumentos el partido con Bolívar que el mismo técnico ayer volvió a señalar volvió a decir desde Bolívar venimos así es como que él ahí apunta toda la artillería en cuanto al golpe o el mazazo que recibió el grupo en cuanto a la confianza yo creo que también porque antes ganaba ya le sobraba poco pero ganaba a nivel local yo creo que también con Bolívar se fue todo al mazo si yo creo que por ejemplo esa aceptación también habla de un técnico que está en formación o sea el caso de Saba también está haciendo a ver sus primeras armas en un equipo que está obligado a campeonar cada semestre o sea con patronato él gana una copa que nadie se esperaba estuvieron a punto de salvarse del descenso porque fíjate que ahora hay una especie de reconocimiento che realmente contra Bolívar empezó todo este bajón y vos rebobinaste y vas a encontrar que contra Bolívar después del 4 a 0 no pero fue una cuestión táctica y después en los siguientes partidos no es que tomó las medidas correspondientes y también a él le va a servir si es que va a mejorar a lo que planteaba Bruno pero como si este era el equipo que acaso ya hemos debatido ¿verdad? ¿cuál es el mejor equipo? para uno era libertad para el otro era y yo le decía capaz el término si es que uno quiere poner el tema estético es también me parece que tuvo mucho que ver esto de cuando vos cortas una relación larga de desgaste que fue lo que ocurrió con Chiquiarse o sea va a ser un desafío para Saba ahora demostrar primero su mando de gestión si es que él se anima a este no este sí porque prácticamente no hizo con eso porque él recibe un plantel que no es suyo para decir yo quiero contar con él yo no quiero contar con él sesión rescisión contratación y después demostrar que ese fútbol era por lo de él más que ah bueno ahora estamos jugando otra cosa porque eso suele ocurrir o sea porque nuestro fútbol se caracteriza por cambiar técnicos porque hay un hay una creencia hay una convicción de los dirigentes es decir cuando vos cambias siempre los primeros partidos hay un efecto positivo Dani yo te voy a decir una cosa creo que la APF tiene que hacer una reglamentación en la división intermedia porque es una división profesional ya reconocida como profesional no puede ser que se estén cambiando de técnico de esta manera es una cosa no en serio estoy diciendo acaba Timó el récord es de mal gusto en la primera fecha se le cambiaron a un técnico Federico total ya dos fechas y a Ovelar le echaron otra vez y después renunció él volvió y le echaron ahora se discutió primero con el presidente aguantó una fecha más y justo se dio que perdió primer partido que pierde Santaní acá se acabó la relación pero viste que en Brasil hay una hay una ley que vos podés cambiar algo así como tres técnicos y si va a cambiar ya el tercero tiene que ser un técnico de la casa que ya haya trabajado por determinado tiempo algo se le tiene que poner freno porque si no es esa vez que se termina en una informalidad y voy a hablar bien paraguayo en un casi aireato yo acá yo acá sábado vamos a hacer un sondeo vamos a hacer un sondeo Pablo Caballero Pablo Caballero Virgilio Ferreira el sábado hablado con Ariel habló entre otras cosas de las cosas que hizo el sábado yo estuve escuchando todo el programa como tiene que ser yo siempre escucho todo toda la radio escucho inclusive no quería decir que acá yo si es por mi Saba no Saba no va no tiene que salir Saba no Saba no pero eso no se plantea no no por eso te digo aclaro nomás para mi Saba no es el culpable pero quiero hacer un sondeo nomás la gente que piensa son jugadores determinados jugadores yo creo que él es parte de este bajón pero también en la cuestión de gestión no le trajeron dos centrales a él se sabía que Cerro necesitaba los dos centrales y esa necesidad yo entonces trato de entenderte yo si le coloco a Saba un porcentaje importante de este bajón porque acá por ejemplo estábamos debatiendo si ayer reconoce que lo de Bolívar desde el Bolívar vino el bajón yo te digo en ese momento por lo menos él no cree yo que se iba a venir el bajón se entiende o sea no te digo porque a ver no es común perder 4 a 0 contra Bolívar pero muy exigente ya lo tuyo vos ya sos muy tipo adivino vos querías que él ya prevea más o menos que se venía la crisis entonces no él reconoce que comenzó bajate de tu atril no Dani él reconoció que comenzó contra Bolívar Bruno a ver Cerro tuvo dos cachetazos enormes en este semestre y te saco lo de Palmera porque lo de Palmera entra hasta en el rango de lo normal que fue el 5 a 0 contra Libertad en la huerta y el 4 a 0 contra Bolívar en la olla cuáles fueron las explicaciones del técnico pero el 5 a 0 en qué contexto cuánta fecha dirigía Saba cuando eso y habría que ver creo que había dirigido 6 o 7 partidos y bueno y el 6 o 7 por eso no yo no voy al tema yo voy nomás al tema de la postura en Cerro dijeron no fue un accidente que dijimos acá no eso le iba a pasar cuando se hablaba cuando le agarre un equipo que no desperdice tanto acá todavía se habla de la doble intervención de Jan contra Fortaleza cuando el partido estaba 0 a 0 o sea no fue accidente y bueno entonces me da la razón Dani no él dijo que es un accidente no ya sé pero es una cuestión de gestión ¿por qué? porque no tiene defensores no tenía los volantes Cerro yo creo que Saba cuando dice de eso no voy a hablar con ustedes el primer caso es Broca porque nunca habló mal de Broca pero se encargó siempre de mostrar que si podía poner a cualquier otro jugador en esa función lo ponía el segundo tiempo contra Palmeiras eso claro eso es lo más o lo que más evidencia lo mal que hizo el scouting el que sea para elegir a Broca un jugador que vino con chapa internacional que vino para jugar central zurdo y que el técnico hasta mete a volantes en esa zona y me parece que ese debe ser uno de los como decir una de las piedras en el zapato que Saba puede decir admitiendo que él también tiene que ver pero Saba también puede decir esto puede decir el estado físico que tenía por más que los primeros cuatro partidos se pasó alabando la preparación física de Arce el estado físico que tenían algunos jugadores que ahora volvieron a los fueros Fernando no estuvo nunca viendo desde que llegó al Cerro Porteño y después tiene otros que se han lesionado también o siempre están con algún pinchazo con alguna mordedura acá que con Arce siempre estaba más afuera que adentro por lesiones después tener los chicos Bobailla que si agarra continuidad es para tenerlo dentro del plantel Carlos Soluciona está jugando cada vez peor el Beto Pino ya hablábamos la vez que es impredecible le pusimos el término ese y mira el penal que viene a cometer y el semestre de Churín Sergio Díaz no, 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 no no se decide ¿qué van a hacer con Sergio? claro ¿qué van a hacer con Sergio en estos momentos miren lo duro que suena y yo lamento mucho porque Sergio es un jugador que tiene unas condiciones bárbaras pero ¿sabes qué? él le está taponando a otro jugador de Cerro él no le está dando la oportunidad que otro chico de buenas condiciones porque Cerro tiene una cantera espectacular es uno de los clubes junto a Libertad Olimpia que mejor trabajan en división inferior hoy me va a decir Libertad le ha sacado sí, sí, no lógico por lo enciso no, no, no solamente enciso este Enzo González ahora Diego Gómez Jiménez Gómez tienen un estilo Guaraní también Guaraní también trabaja muy bien bien, bien, bien siendo mamodeto Guaraní está sacando muchos jugadores ¿cómo se llama el volante a la derecha Lescano puede ser? Lescano el furdo que juega por derecha Rubén Lescano Rubén Lescano él fue el primer sub-20 de la primera fecha porque Diego Gómez estaba en Colombia exacto claro, pero rebobinando Bruno porque uno de los puntos buenos de Saba fue lo de Alexis Fariña ya que voy a hablar de taponar Toño Galeano ¿qué van a hacer con Toño Galeano? pero por eso yo, o sea mi enfoque es claro que no es el más responsable porque usted ya hablaba de tema de la gestión pero viste que Bruno que a Saba se lo tenía tipo en una trila de decir mira cómo reconvirtió todo esto con el tema para decir espera cuando se habla de esta bajón colapso debacle está crisis cerró es crisis lo de cerró futbolística sí para mí ese es el tema de la duda de la dirigencia ¿por qué se reúne con Saba? para mí es porque les asusta que un técnico que le hizo jugar tan bien al equipo se le cayó el equipo y no encontró más respuestas después y son los jugadores y bueno y no encontró más respuestas sí sí pero claro ahí es donde voy que también él forma parte claro él fue el gran arquitecto de la levantada creo que él es parte importante de ese bajón es que cuando jugó otra vez bien cerró ese es el tema se le quedó amarilla dijo que le pareció raro el equipo que puso Aguirre me imagino lo dirigente cuando Saba hizo el cambio de Carizo contra Palmeiras también habrán dicho ¿verdad? ¿por qué él? y eso se le puede atribuir tranquilamente con el documento con el argumento porque hay cosas que dicen ¿por qué se le hiciera tanto y por qué trabaja mal el preparado físico pero no hay pruebas pero eso sí hay una prueba ahí hay una prueba en el mal equipo que paró contra Bolívar son pruebas que se le puede decir qué pasó aquella vez porque paraste porque aquella vez capaz que le va a responder mejor que a Dani Mancielo o Juanma ¿verdad? porque creí que era lo mejor le tendrá que responder me parece con algo más con más contenido porque hizo un cambio tan malo en un partido decisivo después del reto como vos estás diciendo en muy poco tiempo en tres meses el equipo después se cayó hay veces que tarda más ¿verdad? y quiero hacer una advertencia quiero hacer una advertencia y no es que yo sea Ancelotti para decir ah mira este es un genio no no era muy lógico que Cerro tenía que traer dos centrales acá lo dijimos todos coincidimos cada uno vino y hablamos también de un volante más yo quiero hacer otra advertencia y a tiempo lo voy a hacer estamos en el mes de mayo 29 de mayo hoy voy a hacer ya el aviso parroquial a Cerro Broteño Petro Sur baja los precios activa Nafta 92 a tan solo 7400 guaraníes al litro Forza Nafta 96 a 8800 a 8800 guaraníes y Forza Dísel S10 a 9850 guaraníes aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país llena tu tanque hoy mismo Petro Sur calidad internacional certificada al menor precio del mercado los lunes son de ahorro en Farmoliva pagando con tus tarjetas de crédito visión todos los lunes de mayo tenés 35% de ahorro en caja y en todos los locales si aún no tenés la tuya solicita tu tarjeta al 021 414 3000 y entérate de más beneficios en www.visionbank.com beneficios tarjetas hace que este día del padre sea inolvidable en Inverfin encontrás los mejores regalos para papá y además aprovechando los combos especiales te llevas a regalos directos te esperamos promoción válida para compras hechas en 18 cuotas de productos seleccionados en Inverfin hacemos del espacio de papá un hogar ¿está Juanma todavía? bueno Juanma vos eh estate atento vos llamás cuando quieras ¿sí? sí yo quiero advertir algo Cerro tiene que traer un arquero que le pelee el puesto a Jan uno se refría Jan se lesiona Jan dos se lo expulsa tres y cuatro la zona de confort nunca es buena para ninguna persona una zona de confort hace que vos te quedes y no avances entonces Jan está es un arquerazo y habla muy bien de él porque es profesional porque cada tapada cada cosa que de cada salvada de Cerro porque Cerro realmente en muchísimas ocasiones pudo haber recibido muchos más goles de los que recibió si no fuera por Jan tiene sus cosas que también él supongo estará mentando estará pensando cómo mejorar o le van a decir o le van a decir Saba Saba habló de Teta Tete con él de Teta Tete con él bueno tiene que traer otro arquero porque quedó demostrado la otra vez que cuando no estuvo Jan Cerro entró en modo desesperación y el chico Martínez puede ser muy buen arquero en poco tiempo o en mucho tiempo no sé cuándo pero le tienen que prestar a un club y que ahí se vaya haciendo y que juegue que juegue y que juegue y si es figura bueno que vuelva a Cerro Porteño pero el Martínez que estaba entró y ustedes yo no voy a estar más diciendo lo que pasó porque se vio claramente y después el otro que viene ¿quién es? el tercer arquero Mier entró también y bueno los adversarios decían vamos a pegar al arco porque pero yo no estoy mintiendo muchacho así de hecho este habrá sido el semestre donde más partidos se perdió Jan acuérdate que contra Curico juega Miguel Martínez Miguel Martínez sale mal contra Resistencia que estoy hablando de partidos que ya capaz el hincha de Cerro se olvidó el coronario fue lo del clásico ¿verdad? Martínez desde que llegó Jan bajó pues bueno llega Jan y solamente podía jugar en el plano internacional Martínez era titular en el plano local y ahí comenzó a cometer errores sin que haya periodo puesto todavía ahí ya se vio que y lo que dice Bruno suele pasar en equipos grandes ¿no? de hecho el mejor Martínez era suplente de Muñoz y era un Martínez mucho mejor Olimpio y tiene creo bastante parejo el tema entre Olveira y Espínola alguna vez fue Aguilar Olveira ¿verdad? y sí es cierto que le va a servir en muchos aspectos al arquero de Cerro Porteño estaba hablando de arquero lo que tanto comentamos y que la última vez que le preguntábamos a Barros Quiloto dijo no ese ya es un caso cerrado dijo por el arquero que ahora fue convocado por Escaloni por razón al final no fue tanto por el documento que no había no por eso digo se habrán tirado de algo y le dijo no voy a esperar esto porque me acuerdo bien que Barros Quiloto dijo que ese caso ya estaba ya estaba trancado que no 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 corría yo quiero hacer otra disculpame el cambio de frente para que me acorde de arquero yo también ya dije ya dije pero quiero Ariel quiere hacer otra advertencia ya estamos con aguasado un momentito 0972 73730 en tu contexto de advertencia espédenme muchachos estamos todos acelerados parece ya llegó las 72 horas de descuentos reales a farmacias catedral desde este lunes 29 al miércoles 31 de mayo descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 6277000 whatsapp 0982 927610 también puedes ingresar a nuestra página web farmaciacatedral.com.py aprovecha la maratón de descuentos que tenemos para vos en farmacias catedral amamos cuidarte la variedad de fiambres ochi como el cuadrado e con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado s con semillas o de mostaza la jamonada deliciosa los chorizos de viena con y sin picante y los incomparables frankfurter que son una especialidad alemana productos ochi el gusto es nuestro candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas candilejas tu lugar de entretenimiento bruselas 1649 casi san martín y llegaron a bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas y además sin entrega inicial aprovecha esta super oferta lavarropas midea ocho kilogramos ahora solo dieciocho cuotas de ciento cincuenta y nueve mil secarropas midea nueve kilogramos ahora dieciocho cuotas de ciento setenta y nueve mil centrifugadora millordry diez kilogramos ahora solo dieciocho cuotas de cuarenta y cuatro mil acercada a una de las más de setenta sucursales bristol la mejor casa de electrodomésticos del país perdón para no ser injusto Ariel creo que pidió primero la palabra por eso nomás Juanma disculpame Ariel si se produce el milagro de Guayaquil Bruno si se produce el milagro de Guayaquil que no sea un artificio momentáneo para los dirigentes del cerro en función a la proyección y los planes para el segundo semestre porque eso puede llegar a confundir yo ya dije pero vuelvo a decirlo para dejarlo claramente o para decirlo claramente porque una eventual clasificación podría ser que los dirigentes no hagan los cambios que tienen que hacer en materia de plantel porque se pueden escudar de vuelta en la copa sudamericana así que esa es mi advertencia o sea que si gana si gana contra barcelona si clasifica y va a jugar los playoff para por un pase o por un pasaporte a la copa sudamericana que no se engañen por eso porque puede ser un artificio momentáneo y te agrego un detalle Ariel te agrego un detalle por calendario cuando juega el cerro con barcelona y si se produce lo que vos estás diciendo hay que llegar a la copa sudamericana tenés 10 días para el comienzo de clausura que reacción podés tener más ahí para por eso ya se reunió por eso ya se reunió se está planificando ahora es amigo si eso están trabajando contra el reloj pero yo comparto con Ariel te digo que no sea eso sabe como se llama ilusionismo vos no viste la película el ilusionista no llegaste a ver no pero pero lo de David Copper es lo que llegaba a ver algunas está muy buena está Netflix Edward Norton creo que es uno de los está Netflix o no eso ya te debo carajo hermano hay mucha plata hay mucha plata hay mucha plata minte que pago así con mi familia no te vengan acá sabes que este día te voy a despellejar te voy a contar todo tu viernes te voy a saber tipo Madero voy a hacer acá sabes que declaración de viernes y te vas a ir no 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 te vengas más acá a hacer del pobrecito Ariel Ariel todo bien con tu advertencia pero que crees que va a pasar si ocurre eso cuando yo dije eso es cierto va a pasar eso no me extrañaría va a pasar eso que es lo que va a pasar que se va a ilusionar otra vez el propio Saba va a mantener todo el propio Saba va a salir a la conferencia puede ser un espejismo siempre hablamos de eso siempre y en el fútbol siempre pasa el Olimpia de Golosito salió campeón cuando iban a sacar a cinco jugadores y los cinco se mantuvieron y están todavía eso no fue ustedes que tienen buenas memorias esa no fue la que Rodrigo Roja en un cincerecciones festejo nos dábamos nos dábamos dos pasos seguidos y salimos campeones y sabes que un año después el propio aquí a Brunote dijo y si debimos después sí después el Tetra o sea los dirigentes viven de esa ilusión porque esa es la ilusión que justamente como dice su palabra permite que se alimente la misma de de los hinchas si se da eso pero el propio Saba que ya la ha pasado contra Palmeiras y allí correctamente cuando le dicen los dos objetivos del semestre no pudieron lograr no no espera el primer objetivo era entrar a fase de grupos muchachos a mí me llaman y era entrar a fase de grupos como sea entramos el propio Saba si es que se da va a decir espera entramos a fase de grupos y nos vamos a la sudamericana al segundo semestre o sea para cuando haga Troya para que él diga y yo te aseguro que la dirigencia va a estar escuchando atentamente es cierto cierto mirá un poco en un grupo con estos equipos donde Bolívar y Palmeiras le sacaron dos partidos de diferencia a los otros dos pero eso pero definitivamente va a ocurrir yo creo que es muy normal en el fútbol en todos los clubes internacional y todo si Cerro no logra ir a sudamericana ahí ese va a ser un fracaso muy grande no yo creo que Cerro está muy cerca de eso claro no pero pero ahí si tiene si vos me decías antes del inicio del grupo si te decía pero ahora está muy cerca de eso si está muy cerca pero no es para tirar pero Juan lo que vos decías es una opinión personal o en Cerro lo están tomando así porque en estos momentos o sea Cerro está más fuera que adentro de la sudamericana Cerro es el último del grupo o sea pero si vos decís no pero que espera con lo de la sudamericana esa es una postura de la dirigencia porque yo creo que Saba y el plantel le va a vender a la dirigencia es decir en este grupo con lo que ha hecho Bolívar entrar a la sudamericana no es no es poca cosa presidente creo que le va a decir así pero dentro del realismo Dani este equipo como juega yo no sé qué va a pasar en La Paz con más razón en La Paz 1 y después vos te vas a Guayaquil ¿quién te dice que va a ser por eso me llama la atención lo de Juanma 4 diferencias está más cerca que ahora claro pero supone que Vaite gana yo no voy a tomar como que o sea le van a tomar porque yo creo que todos piensan lo mismo la dirigencia también piensa que hoy cerró el cuarto ¿verdad? y que hay que ganar o en La Paz o en Guayaquil y que va a ser muy difícil y si gana en Guayaquil algo que nunca hizo el Beto Espino se va a golpear el pecho aquí no va a festejar va a ser el festejo del clásico claro así porque suele pasar claro para muchos y van a decir ahí está encontramos de vuelta al equipo vos sabés como esto Juanma si es que va a pasar probablemente pero no debe ser así Federico ah no 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 esa es otra cosa lo que por eso dijimos y de hecho compartimos al principio cuando comenzamos el debate con Dani y después Ariel dijo le voy a avisar yo porque el primer aviso fue de Bruno el segundo de Ariel que no se dejen enceguecer por esta cuestión ¿verdad? no debería ser así pero es el dirigente entre traer ahora sí el central me tiene que traer clasifico o no me tiene que traer un central a lo que voy al recambio que el propio dirigente muchas veces le tiene miedo entre traerle a este que a ver le está ganando tanto y traer otro vamos a mantener a lo mejor juega bien de vuelta le viene bien un descanso de un mes y suele pasar pero el central hay que traerlo y muchas veces muchas veces ese miedo temor del dirigente que es el que que es el primero en saber todas las cuestiones del jugador es porque acaba de salir campeón clasificarse a una copa y el que dirán para que digan ah espera fulano que acaba de hacer el gol de la clasificación vengano que hizo el gol del título gol está sacando y ocurre especialmente en los clubes grandes entonces todo bien con los avisos pero acá con Ferio lo que estamos diciendo es mira que lo que va a ocurrir si es que se da ese escenario porque con este nivel actual que Cerro vaya a la sudamericana sería una buena noticia con el nivel y con la tabla de posiciones quiero decir Fabio que cuando nombré a Beto Espírola es porque la información que tengo que hay mucho enojo con él desde ayer o sea lo nombré como que podría pasar ese enojo de un buen partido no porque para mí es el primero que tiene que irse quiero nomás nombrar eso porque vos sabés como la cuestión después no va a seguir Samudio no va a seguir lo de Bague está más afuera acá adentro pero si se van a un buen partido en Guayaquil pues ahí entra lo que estamos hablando ¿Galeano tiene hasta fin de año Juanma? Sí la mayoría tiene hasta fin de año incluso y por eso bueno ya que estamos en ese modo de advertencia para mí este equipo no va a funcionar para el dono en clausura y para mí cinco refuerzos debe traer esa es mi advertencia para él cinco refuerzos o no pelear en clausura pero se volvió el programa de las advertencias y vos empezaste Bruno y todos estaban en esa corriente yo me sumo no me dejes fuera Bruno no me dejes fuera de la advertencia sí ¿cuál es tu advertencia? bueno primero quiero separar dos cosas Bruno primero una una información y voy a leer textualmente no hay no me dejes fuera